Ahí está la noga, un machito, está la laica, mi laica, una hembra, el qué, el peso de la reina afuera, noelia, 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 una hembra, parece ser, aquí está la mía, una hembra muy bonita, y este es mi hembra, un macho, un mono tan mío, ¿y qué qué es? La esta que está grabando, tiene un perro del perro, pero bueno pues estaba aquí en esa cama, mira ahí está Dios, se ha querido Michael Jackson, ¿ah sí? ahora se pone a ver, mojonazo, ya está, ya no.